Buenas chicos, sean bienvenidos al canal Jossi27 Y para hoy pues nos fuimos de torneo El primer torneo del servidor de Topazio Y pues bueno, estamos aquí alistando todo Ya tengo todo, absolutamente todo listo Coloque un set secundario Voy a participar a los 130 Si no paso a los 130 Pues tendré que ir corriendo a renacer Y participar pues en los 190 Uy, está re bajito los FPS Entonces bueno, continuemos Vamos a ir por acá Esperemos a ver cómo nos van en este torneo Creo que es por acá Vamos a ver A ver esto de acá Me parece que no, no me dejo acá Creo que acá sí Bueno chicos, estamos acá acomodando todo para hacer el en vivo Bueno, el en vivo no El audio A ver, creo que es este Es este NPC, creo que sí A ver A ver Sí, sí es este Ok, stop Y sí, entramos Sí será este A ver Vamos a cambiar el nombre del grupo Vamos a ver primero Quienes están por acá A ver, a ver No veo a nadie Estoy solo Ah no, acá hay uno Ahí hay una Ahí hay uno Sí, sí Aquí está otro Bueno, van dos personas Aquí van dos, dos, no más Dos personitas Y Bueno, conmigo van tres Necesitamos que solamente entren Ocho personas Si pasan Si llegan ocho personas Listo Husky 27 Ok Y Vamos a sentarnos por Nah, aquí no Aquí no Vamos a hacernos más bien por allí Escalera No, sí, por acá arriba Sí Por aquí Sí, por aquí Está bien No, por acá Bueno Como les decía Si entran ocho personas Pues ya quedamos en top 8 O esperemos que entren ocho Pero pues obviamente Yo sé que van a llegar más Y por lo que veo Pues ya hay uno Que tiene cosas más ocho Cosas más ocho Y una más doce Por ahí veo una más doce No puedo creer que el servidor Tenga un día Y unas horas Y ya hayan Objetos más doce Y no solamente uno Sino que tiene Como Siete Siete cosas Siete cosas Siete ítems Más doce Bueno Esperemos a ver Cómo nos va en este torneo Estaré transmitiendo Absolutamente Todos Todos Voy a grabarlos Todos Voy a grabar todas las partidas Todas las batallas Que alcance Voy a mirar Si puedo pasar por las 130 Las 120 Las 110 Y las menos 99 El caso es Que si me toca Renacer Pues me toca grabar Ya las 99 Y pues no alcanzaré A grabar las 130 Que van a ser como las más Las más llamativas Porque pues obviamente Es el primer torneo Del servidor Y pues van a ser las más llamativas Esperemos a ver A ver A ver A ver Vamos a acomodar esto por acá No me deja ¿Por qué no me deja hacer esto? A ver Recuerden muchachos Mientras que yo organizo acá Voy a hacer un sorteo A fin de mes Así que Por favor Tienen que suscribirse Darle like Y activar la campanita Obviamente Si quieres ser El participante De los EPs Que estaré sorteando Por ahora No me han confirmado Cuantos Pero pues Les estaré confirmando Cuantos Les voy a dar Al ganador Del sorteo A ver Organicemos por aquí esto No Creo que Creo que ahí Bueno A ver A ver Estoy nervioso Estoy nervioso Vamos a ver Porque pues Obviamente Uff Hay muy poquitas Personas Pero La probabilidad También Es muy Poca O pues Variable La verdad Porque pues Si salen Más de 8 Personas Pues obviamente Es que me toca Batallar Contra alguien Pero pues No quiero batallar Quiero pasar de una O bueno Que me toque batallar Igualmente Ya le metí Al abanico Ya le metí Al torro Y Pues bueno La suerte Si me acompaña Porque que Pero pues Esperemos A ver Creo que Esto No lo puedo mover De acá No me deja ya Anteriormente Me dejó mover Estos 3 Poderes Más cerca Del chat Pero ya No me está Dejando No No me deja Pongámoslos Entonces A ver Pongámoslo acá Bola de fuego Y listo El huracán Aquí Y el agua El agua El agua Por cierto Estas son las 3 habilidades Que yo tengo Con el ninja Pero pues Obviamente Hay muchas más Depende de la línea Que ustedes quieran seguir Fuego Tierra Rayo Agua Entonces Depende de eso Ustedes mismos Colocan Sus habilidades Y pongamos Esto aquí Listo Ya tengo listos Las habilidades Ya está Todo absolutamente Listo Y pues solamente Es esperar A que inicie esto Ay Dios mío No lo puedo creer Ay Dios Esperemos A ver Ven Ya casi Inicia Ya casi A ver Ustedes que creen Vea Llegó Llegó La más 12 Justamente Ahorita les estaba nombrando Quien era la más 12 Y es esta Es ese personaje Que está ahí Es la Full más 12 Bueno Full no Pero si es más 12 Tiene Como 7 10 Ítems Creo Creo que son 10 La verdad Creo que son 10 Ítems La verdad No son 7 Son 10 Ítems Que tiene Que son Más 12 A ver A ver A ver Esto por acá Será que llegó más gente Si ya está ella acá adentro Es porque tuvo que haber llegado más gente Yo creo Que me voy a hacer Una paseadita Ahorita Para mirar Vamos a mirar Ya A ver A ver Otro ¿Cuántos? Cuatro Cuatro Bueno Cinco Seis Siete Otro No Yo creo que ya están más de 8 Cuatro Cinco Seis Siete Siete Esta es otra Siete Ocho O nueve Diez No Ya Ya hay batallas No Ya No está fácil Ey Me están quitando mi lugar No señora No me la quitas No 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 Ese es puesto mío Chao chao Me quedo acá Y tú lárgate Esperemos que no me toque con ella Porque si no Ay Dios Bueno Dios de la vida Esperemos a ver Qué pasa Yo pues voy así A más cinco El abanico Y más cuatro El torro Más tres El anillo Más tres Las katanas Fue más tres Mejor dicho Todo más tres No tengo ni las alas Porque no me las pude comprar Me gasté unos Cp's por ahí Que me Que tenía Y Nada A ver Qué hice por acá Bien Ah sí Sí Ahorita Ahorita Ahora me conecto en el disco Ahorita Aguanta un momento Bueno Sigamos acá A ver Ay Dios Ya falta muy poco Para que comience El torneo Y esta Fulmall 2 Está al lado mío Como Que no me toque Contra ella Por favor Que me toque Contra alguien más No sé ¿Qué es esto? No le creo No No le creo Pasea la primera Pasea la primera No 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 manches Sí Pasea la primera No me deje abrir ahora acá Tengo que tener esto Tengo que tener esto No lo puedo creer A ver A ver ¿Dónde está? Fui el único Fui el único Fui el único Que pasé De a los octavos Oh Qué suerte Qué suerte Qué suerte No Lo puedo Creer Fui el único Que pasé Directo A los octavos No lo puedo creer Bueno Pues entonces Hagamos No me la creo Bueno Vamos a A Espectear A todos Las batallas Las 130 Vamos a empezar Por esta A ver ¿Quién es? La reina Una reina Reina A ver Ah la reina La más 12 Oh la más 12 La más 12 Contra el rey Ay el más 8 Uy no Yo creo que gana La más 12 Pues igualmente Apoyemos al más Al más 8 Porque Es aliado de nosotros En el clan A ver A ver Uy siempre le quitan Bastante Siempre se quitan Harto Se quitan harto Se quitan harto A ver A ver Uy No sé No sé Si ustedes ¿Quién cree que gane? ¿Quién cree que gane? Bueno Pues la verdad Si Va a estar resolvido Así que Ya van a saberla No le quita bastante Se quitan harto Se quitan bastante Vamos a ver No sé quién gana Pero Estoy contento Estoy contento Porque pase a la final A ver A ver A ver ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Espera un momento Sí A ver Vamos A ver A ver Reina Versus El rey Oh La mató La mató Mató La maldose Oh Oh Comillación Que humillación Una fue un más doce Bueno Más doce Más doce Fue humillada Por un más ocho Oh No empiezan a calentarse En este cerro Esto se puso bueno Ay Los volvieron Nada No No Lo puedo creer Mataron a la maldose Oh Mandaron a la maldose Para la casa Ya empezaron Con los radios A ver Y esto Esto está invisible ¿Y por qué no la envenena Y se va? Entiendo Está buggeada ¿Qué? Se desapareció ¿Se puede mover? Ey ey ¿Cómo se puede mover? Yo no puedo ni lograr eso Cuando estaba buggeado El ninja Antes de Que saliera Todas las actualizaciones Se puede mover Ya pues Bueno La verdad No sé Pero pues Si se puede mover Va ganando Va ganando Por ahora Sin ticket Sin ticket Para Dragon Ay dios Se quedó Sin ticket La más 12 Se quedó Sin ticket Que humillación Que humillación Le acaba Le acaba De dar El más 8 Que humillación El más 8 Dándole clases A una Más 12 Ay ay A ver A ver A ver Quienes más Están acá Ey Se me cerró ¿Qué pasa? Se me cierra Ah Creo que no me deja No me deja Revisar Quienes están peleando Mientras estoy Expecteando Bueno A ver 130 Estamos en los torneos 130 Y ya clasificamos Al top 8 Si señores Al top 8 A ver No Pero estas peleas Está más interesante Ver Ay dios Que gente Pero es que no se puede mover ¿Por qué no la ataca entonces? No No me deja mover Todavía Pega los puños Re lejos No sé Cómo 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 puede pegar Una habilidad De ese monje Le dieron alcance Pero se está pegando Full Full Lejos Y ahí no le pegó Mire 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 Está re lejos Y le pega 8000 Crítico Y ella Se descacha Hasta pegándole No lo puedo creer Nada Estando quieta Y no le Y se descacha A ver ¿Dónde está? ¿O será que se mueve? Y ella intenta pegarle Y no está ahí Creo que sí Creo que es eso Creo que es eso Ella intenta pegarle Pensando que está quieta Y no está ahí Ya se movió No entiendo Vea Ahora se le pegó 5000 Ahí se movió Ahí se volvió A mover Sí, ahí ¿Cómo que se salta? Sin ticket Para dragón Están diciendo Por ahí Ay, no se van a aguantar Esa de más La más 12 Perdiendo el torneo De los 130 La mandaron Para dragón Sin ticket Oh, la mató ya Ganó la Ganó la invisible A ver ¿Contra quién me toca? JL JL ¿Quién es JL? Yo no me acuerdo De haber visto ningún JL JL Lo siento Me disculparán ahí Bueno, los 120 Ahí, harta fila Los 110 también Uy, los 110 Ah, los 110 Ah, no, si también Tienen como 3 páginas 3 páginas, sí Y los menos 99 Tienen 4 páginas Bueno, creo que sí Valió la pena Subir a 130 Valió la pena Cada maldito segundo La verdad Estuvo Re, re complicado Subir a 130 Ya que estaba Muy ocupado Para poder seguir Leveando Pero pues Ahí subí Bueno A ver, a ver Faltan 5 segundos Aquí inicié la segunda Batalla A ver Tuque Contra la JL No, no le gano No, no le gano No, no le gano 246 Aquí 246 Ven aquí Ven aquí No huyas guarde No huyas En serio Me corre No le creo que me corra No creo que le quite nada Pero me está corriendo Vamos a envenenarla Vamos a envenenarla A ver si puedo Aquí está Aquí está Ah, pero no se me quita el este Ahí va, ahí va Vamos a quitar Ok 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 Me mató un golpe Pues sí, ¿no? Ya Perdí Era lógico Pero que me hubiera pegado De un golpe En la primera O yo muy obvio O tiene algo Bueno Vamos a comprobar Vamos a mirar acá Y esta flecha que salió aquí No tengo ni papea ¿A qué es esa flecha ahí? A ver Ta 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 Ya Uh, ya los mataron a los otros No puedo expectear ninguno A ver ¿Cuándo me fui yo? Ah ¿Dónde es? Miércoles Miércoles Acabo Y 120 Vamos a expectear a esta A ver quién son Uh, uh, uh Uh, uh 220 No sé Me hubiera tocado más Más difícil Yo creo La verdad Estoy bien Bien En los 130 Ya que pues Tuve suerte Pasé de una vez A los octavos No me quedo Estoy bien Ahí con eso Vamos a ver Si los vendemos O los usamos Ustedes que dicen Los vendo O los uso Ahí los tengo Toda guardados A ver Listo Vamos a ver La que me mató A ver A ver La que me mató Contra Ah, no Vamos a apoyar A la de nuestro plan A ver Es eso Vamos Vamos Marquesito Vamos Tu puedes Tu puedes Tu puedes Tu puedes Tu puedes La mató Ya la mató ¿No? ¿Qué? La mató También un golpe ¿Qué se tiene Su vieja? A ver Acá ¿Quiénes están? Ahí no ha muerto Ah, el otro rey El jefe de Dragon Ball Está pegando Uh, le tocó Contra el más 8 Ah, no sé No sé Vamos a apoyar A la muchacha Que es donde está El rey del clan Dragon Ball Bueno El de Dragon Ball Versus Hell ¿Quién gana? Claro que el de Dragon Ball Tiene un Water Aunque no sé Por qué no revive A la que está muerta Será porque le quita puntos Es lo más probable Sí, sí, sí Yo creo que es eso Le quitamos los puntos Entonces Van perdiendo por eso Bueno Entonces el Water El Water es la clave Ahí Le llegan a acabar Con todas las posiciones Porque pues Me imagino que Tendrá muchas No sé No creo que sea muy fácil Matar ese más 8 Pero si lo gan Ya ellos son ganadores Si no Vamos a ver A ver ese más 8 Yo creo que ese más 8 Le gana A la que me ganó a mí Aunque no sé Nunca le he visto el ser Siempre, siempre A ver Tiene que ir por el Water Si mata el Water Adiós Rey Y mata a Water Adiós Rey Aunque tampoco lo ha matado Ey Lo mató Hablan de que no lo ha matado Ahora sí Mata al Water Y ya Si no lo revive Y mata al Water Gana Ey Lo dejo revivir Pero si va por el Water Oh Mata al Water Ya Se acabó Se acabó GG Si ya GG Ya mataba el Water El Water Es la clave Si mata el Water Ya muere el otro Pero es que el más 8 El más 8 La rompió El más 8 Humilló a esa más 12 Ahí está el video Esta la repetición Para que la vuelvan a ver La compartan con todos A ver Siguen pegando ¿Quién va a ganar? 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 Los que no han visto el torneo Y los que no saben ¿Quién cree que gana? Colocando esta mina Un rey sentado Cargando esta mina Y se le da Por encima A ver Se le aguanta también Harto ¿Cuánta vida tienen ya? 11.000 Ahí le quito 26 No A ver No, pero A ver Más 8 Y el rey Creo que es más No, creo que el rey también Es el rey Creo que también tiene cosas más 8 No recuerdo No recuerdo muy bien Lo mató Ganó Claro No Ya, GG Gana el más 8 Yo creo que él se gana A competencia Yo al principio Dije que él se la ganaba Pero después vi la más 12 Y la verdad Yo pensé que la más 12 La ganaba Pero pues Me ha sorprendido el más 8 El más 8 me sorprendió muchísimo Yo creo que a mate Uno lo sorprendió Ganándole a esa más 12 A ver A ver Los nivel 100 Todavía están por acá Lucha por el final Lucha por el final A ver Puesto 3 ¿Quiénes eran? La del clan de nosotros Ah, y la del rey No, ahí ya gana la del rey Sí, sí Tienen un water La que estaba muerta No me alcancé a dar cuenta Quién era Y la otra No sé ¿Qué es esto? Sí, tienen un water Tienen el rey Y tienen la que estaba muerta Vamos a ver Aquí están Mira, ahí ganan ellos Ahí ganan El water Ah, es una ninja Oye, ¿y el rey? ¿Dónde está el rey? No lo veo Realmente veo 3 Deberían haber 4 personas ¿Será que está escondido? Está peleando con la ninja ¿Será que es el PJ también? Pero yo no lo veo Aquí ¿Será que se le cayó el server? ¡Ay, se le cayó el server! ¡No! Eso es 3G para la otra Ya llevan más puntos ¡Ay, no! ¡Qué fallo! Hubieran quedado menos de terceros Sí, sí No, no, no Está por acá ¡Ay, está despequeando! ¡Se salió! ¡Lol! No puede ser El super trunk Se salió ¡Ay, no! Bueno, al menos clasificó Pero pues no sé Si tendrá el grupo O le dan al ticket No sé Pero sí Lo más probable es que sí Igual es contra Una vice-clan Del clan de él Hola ¿Será que la dejó ganar? ¿Se salió de a propósito? No sé Esperemos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí Doctor García? No, no, no A ver quién ganará En esto No, pero entonces La final está Entre el más 8 Y el más 8 Que venció A la más 12 Y está La que me sacó a mí Obviamente Va a apoyar el más 8 Por la venganza Para que venga mi muerte ¿Qué ganarle? ¿Qué ganarle? No le he visto el set La verdad No sé qué equipo tiene Pero me mató a mí Que fue el primero que batalló Y mató a esta A ella La mató también De un golpe Entonces Lo más probable Es que tenga Un buen set Pero no sé Qué Que se tendrá A ver No, pero Esto Está ingenito Mátala El water Y ya Ya mata El water Y listo Y ya Ya no puede matar Esa no se La mata rápido Es que el fallo Fue eso El fallo fue Que el rey Abandonó Como que el grupo Se salió Se le cayó El internet Se desconectó No sé Pero pues Estaba pequeando Si él hubiera estado ahí No Yo creo que hubieran ganado La verdad El rey A ver No es que esto Veanla Esta es la más 12 Que yo les digo Tiene Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si tiene 10 Items 10 Items Más 12 10 Items Y perdió Contra Un casi Full Más 8 Porque yo sé Que no es Full Más 8 Tiene cosas Más 6 Más 7 Si no estoy mal Pero tiene como Como 4, 5 cosas Más 8 También Y ella que tiene como 10 cosas Más 12 Y nada No Esta pelea está como Un poquito aburridora Vamos a hacer acá Vamos a bailar Vamos a hacer cool Vamos a hacer cool Nada 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 ¿Por qué no se ringen? Ya le van ganando por puntos Bueno Ah, claro No, no Pues sí Bueno Si insisten Probablemente puedan que ganen Si le acaban todas las posiciones Si no Bueno Ahí mató a la ninja Sigue el water Y la dejo revivir No, si no mata el water Ajá El water Ahí están diciendo Que maten al water Que no tiene posiones Nada Que no mata También resiste Bastante A ver Quita 94 Un rayito 94 Un rayito 94 94 Está peleando Contra el water Maten al water Maten al water Maten al water Maten al water Matáquelo a él Él es la clave No, no, no Ah, no Pensé que la había vuelto a matar Yeah, yeah, yeah Pues sí Pues sí Tenemos El premio De los 130 Uy, se me laggió Se me laggió La verdad Mi batalla fue muy difícil Se me complicó demasiado El premio Sí estuvo Muy difícil de conseguir Ja, ja La relación al final La relación al final A ver Seguimos acá En esta pelea Que es una odisea No ¿Por qué no mata al water? Y aquí Hay que quemarte El water Dos horas después A ver A ver ¿Qué dice por acá? No ¿Cómo se dice? No No Acá está no Todavía siguen peleando Nada que le mate A ese water Media hora Y no me pongo water Le Ah, no, no, no Por un segundo Pensé que le había puesto El escudo A la A la A la troyana Y yo esté Cuater Sí No Nada A ver Si vamos por acá Nada que mata el water No Marquez Ahí mató Ah no Pensé que le había matado Y pensé que era la migra ¿Será que ganan ellos dos? Si ganan ellos dos Sería muy Muy ¿Qué? Muy épico Creo que están muy Muy poquito Si le acaban con las pociones Ganan O si ya mata el water También gana No 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 Y ha bajado por el water Ahora sí Yo creo que se está quedando sus pociones porque ya empezó a atacar más rápido el guate le va a ganar la ninja y el guate la ninja y el guate en una batalla de odyssey a por el tercer puesto del primer torneo de los 130 en el servidor topación el primero torneo primer torneo ya clasificamos bueno tenemos a ver el sábado como nos va también esperamos que también nos vaya muy bien no sé no sé en qué participar en que en qué nivel todavía pero pues voy a mirar voy a mirar a ver en qué participó si renazco doble renazco ok todos por detrás de la que le corre la la troyana está corriendo será que será que ahora sí será que se quedó sin vida en posiciones si quedó sin posiciones ahora sí van a ganar el guate y la ninja yo creo que sí yo creo que no se quedó sin posiciones está corriendo mucho está corriendo mucho pero ahorita de atacar no sé me confunde me confunde es muy confundido tenemos a ver el equipo les pido el guate y matan a water y mata el water y ya no ya se puso el escudo 3 y la mataron a eso si no la dejas revivir no no lo quiere dejas revivir vaya pero ya baila ya la revivió se quedó quieta la ninja no le puso el escudo le puso el escudo a la troyana ahora sí que menos le van a quitar le puso el escudo qué buena suerte y me va a matar a la ninja ah creo que ya se rindieron se acabó no en 4 se puso el escudo no saben que estaba así está de cuánto sacando más pociones pero no le puso el escudo sabe cuándo me van a quitar ese escudo ahora me la quedas en esta la que anda y mata a la ninja la revivieron y nada nada que le quiten el escudo tampoco ah ya se le acabó ya se le quitaron se le acabó y ninja fera en el water la revivió no hasta que ahora nos van a tener acá con esta ay dios vamos a saludar vamos a enseñarlo que prensa que triste esto nah esta pelea da tanto sueño que acá yo relajado ganando tickets relajado en el ternoquite de ahí o sea relajado ganando tickets pasando al 130 y mayores fuerzas no mayores fuerzas y me costó bastante subir a 130 ya que estaba ocupado pero no me tocó lidiar con una pelea así de aburridora a ver a ver claro que si me hubiera tocado también a mí yo estaría igual que esa ninja insistiendo a ver si podía ganar si puedo ganar no le pega ni uno ahora si le pego y el water que se hizo que se hizo el water no veo el water se volvió invisible se desapareció a mí la mataron y lo reguaron ¿dónde está el water? no lo veo no lo veo no lo veo será que ese de estas pareció como lo que ahorita veanlo ahí ya está ahí está otra vez mató a la ninja y otra vez la mató bueno ahora sí está cargando esta mina yo creo que ya es la hora de que ataque otra vez al water si no ataque el water y lo mata ahí le van a tener un buen rato cyclone ah ya GG no, no, para los dos GG GG vamos para ver a ver, a ver, a ver ¿quiénes van? ¿quiénes van? lucha por el final ahí ya sale la carita del tercero sí, la ronda lucha por el final todavía no están disputando el tercer puesto bien, lo siento todavía falta hey, nada hasta ahorita pasaron al top 8 listo ahí está la carita del tercero y la mía no salen las flechas solamente solamente aparecían ahí antes pero bueno final, final, final aquí, aquí abajito aparecían aquí abajito aparecían las las flechitas para uno mirar a quienes quedaron adaptados o sea 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las 6 personillas las 6 personillas bueno 2, 1 que comience el ruedo bueno abuso, abuso abajamos para abuso vamos pulmajo el rey no sé cuánto que se tendrá el lado abajo pero que vamos a ver la tuque rey versus duque le resiste no, siempre le resiste bastante uy, o sea que la otra también tiene un buen set le resiste bastante creo que también le quita harto 11,000 y 22 ah no el rey le quita bastante quita más quita mucho más pero el rey me sorprendió este men la rompió cayó la jeta del full más 12 ah ya ya ganó finish ganó el más 8 ah ya salen las lechitas del primer segundo tercero y no 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 aquí estoy husky 27 husky 27 ah tuvieron esto los tickets los tickets los tickets acá no aparecen nada aparecen limpio vieran los dos y los range en frutas los range en frutas 120 129 a ver hasta ahora van para pasar al a competir después el tercer puesto no son estos a ver hay una muerta ahí no veo al envenenado al envenenado el otro quien es no lo veo por ahí solamente veo el veneno ahí está el marqués a ver quién ganó bueno los 130 estuvieron muy buenos muy buenos la verdad y pues yo con suerte pasé los octavos pero como les acabo de decir estas batallas y la humillación del más 12 eso es historia ahorita de aquí en adelante para topar y la pelea que se va a armar después ya por ahí la Mazduce le envió un radio que nos vemos afuera que si no no sé qué esperemos a ver bueno y los dejo aquí con con las otras batallas en esto así no no voy a hablar mucho así que solamente voy a espectar aquí les dejo musiquilla musiquilla para que la disfruten y vean las peleas que se va a ver se va a la dejo es Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y eso. Fue todo. Este fue el. Tornado de Topacio. Y aquí está. premio nuestro regalito que está felicitaciones un premio gordo de pasar a los niveles 130 y me costó muchísimo ese premio para levear ya que estaba muy ocupado no podía subir de nivel pero valió la pena acá está nuestro premio y lo vamos a ir a guardar porque ahora sí no sé qué voy a hacer si gastármelo o venderlo ahora vamos a guardarlo chicos eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo la humillación de la más 12 la repetición de sus batallas y pues esperemos dentro del 8 días no sino este sábado este sábado si voy a transmitir en vivo él el torneo y las banderas y pues el domingo pues vamos a ver cómo nos va también en la batalla de guerra de clanes vamos a ver vamos a ver quién se queda con este cerrar la verdad hay muchas personas detrás mucha gente que tiene muchas cosas así que pues no siendo más me despido suscríbanse a el canal y próximamente en el vídeo estaré sorteando los cepes así que no se olviden suscribirse de campanita y denle like y nos vemos en un próximo vídeo